Nosotros creamos, nosotros decidimos. Reparto justo de derechos de autor y reforma de las entidades de gestión. Actualmente, las entidades de gestión son un monopolio que dificulta la libre circulación de la cultura y el beneficio de los autores. Los autores siempre deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión. Las sociedades de gestión son entidades privadas que deben administrar única y exclusivamente las cuentas de sus miembros que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa. Por encima de todo, las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos y no deberían recaudar fondos provenientes del uso de obras que están publicadas explícitamente con una licencia libre. No debería permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a los artistas o autores usar licencias libres. La libre competencia debería garantizarse, al igual que ocurre con cualquier entidad privada. Deberían abolirse los monopolios legales de las sociedades de gestión. Autores y editores no deberían ser representados por la misma institución, como ocurría en tiempos de los sindicatos verticales. Las sociedades de gestión no deberían poder gestionar impuestos no cuantificables ni debería existir ningún cobro obligatorio de derechos. Así como deberían abolirse todos los cánones digitales injustos que sancionan indiscriminadamente en nombre de la compensación de los artistas y que tratan de penalizar actividades que no son criminales en modo alguno. Las cantidades no cuantificables deberían ser gestionadas por el Estado como incentivos a la creación.